Baja a la fuente a por agua y no tienes compañera Quieres que yo te acompañe, rosita de primavera Anda, vete, anda, vete, a guarda, guarda Vengo conmigo a la fuente de veragua Quieres que yo te acompañe a beber agua Anda, vete, anda, vete, a guarda, guarda Yo tengo un carro y una galera y un par de muras campanilleras Campanilleras con campanillo Yo tengo un carro y un gargantillo Tra, 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 tra Quieres que, quieres que, mi madre no está Y no puede ser, si no puede ser Y no te dé a abrir, está con la pena que pasó por ti En perroche no hagan noche En herrera la que quiera Pero en cambio es por la brada La semanita es entera Pero en cambio es por la brada La semanita es entera Corre de Castilla, Coata, Madiana Un arroyo de sal, pami serrana Pami serrana, niña, pami serrana Corre de Castilla, Coata, Madiana Garballo en la buena tierra Garballo en la buena tierra Porque tiene cerca el monte Pero mejor en Siluela Con el barrio de San Roque Anda, vete, anda, vete, anda, vete a Madrid Que lo he enamorado, lo consuelan allí Lo consuelan allí, lo consuelan allí Anda, vete, anda, vete, anda, vete a Madrid ¡Vete, anda, vete, anda, vete a Madrid!